bienvenidos un día más a mi canal soy Anne Fricks y hoy os voy a llevar a dar un paseo por el jardín botánico de edimburgo que es precioso así que comenzamos antes de nada si sois nuevos en el canal este es un nuevo vídeo de la serie del diario de viaje a escocia si no habéis visto el resto de vídeos de esta serie os los dejo ahí arriba creo que nos había enseñado este este bolsillo que tengo aquí que aprovecho para poner fotos que no he utilizado todavía y estos tiques un poco de adorno que ya habíamos hecho en otro vídeo y os voy a dejar el enlace ahí arriba también así que vamos a empezar con la visita al jardín botánico que es uno de los sitios que más me ha gustado en edimburgo lo primero que voy a hacer es imprimir unas fotos que tengo del viaje que son estas que os enseño aquí el papel que he utilizado para imprimirlas es este de applique que es brillante es glossy y bueno la verdad que salen con bastante calidad no son muy caros así que a mí me compensa y las voy a cortar con esta cizalla que es de tinjol y os voy a dejar todos los materiales que utilice en la cajita de descripción del vídeo como siempre con enlaces a amazon por si queréis comprarlos bueno aquí ya tengo cortadas todas las fotos y ahora lo que siempre os digo es que guardéis todos los folletos de los viajes porque así es más fácil recordar dónde hemos estado y a la hora de rellenar el diario de viaje pues lo recordamos mucho mejor ya veis que el jardín botánico es enorme es un sitio precioso para dar un paseo creo que la primera foto que voy a poner va a ser esta que es un invernadero que tiene unas palmeras gigantes dentro el acceso al jardín botánico es gratuito pero a los invernaderos cuesta 7,50 libras ya veis y este es uno de los mapas de los invernaderos por dentro los invernaderos por dentro son una pasada tienen zonas tropicales desérticas templadas de todo me he comprado estos rotuladores de punta flexible que me han encantado para hacer lettering son de pentel vienen así en packs o vienen sueltos también los hay en las librerías y es que me han encantado para hacer lettering me parecen más fáciles de usar que los fudenosuke y os dejaré el enlace también ahí abajo por si los queréis probar os voy a ir poniendo fotos y vídeos para que veáis lo bonito que es aquí ya veis que ha hecho una amiga que está ahí comiendo tan ricamente si vais a ir a edimburgo y os gustan los jardines botánicos no perdáis la oportunidad de verlo porque la verdad es que a mí me encantó entonces la foto que voy a elegir así la primera es esta que es el palm house le llaman así porque tiene unas palmeras enormes dentro creo que ya lo dije antes y voy a coger aquí unos recortes que tengo en este estuche que tengo recortes de periódico recortes de libros recortes bueno un montón de cosas y estas pegatinas también que creo que os las he enseñado alguna vez y lo que voy a hacer es ponerlas así como para decorar por debajo como para hacer un poco de envejecido voy a utilizar esta tinta como siempre la distress oxide para envejecer los bordes y que quede pues un poquito más decorado esta vez no he podido hacerlo pero lo que yo suelo hacer es si compro algún periódico de en el viaje o lo que sea pues lo recortó así en trocitos y luego pongo esos recortes en el diario y me gusta mucho porque a veces pues van en otros idiomas y eso y queda muy bonito voy a colocar la foto por aquí y voy a poner un poquito de la historia de dónde es el royal botanic garden es uno de los jardines botánicos más grandes del mundo tiene unas 3000 especies de plantas que es bastante se fundó en 1670 y tiene 10 invernaderos entre ellos destaca este de la foto el palm house que es de estilo victoriano y esto es lo que podéis ver dentro que son unas palmeras enormes altísimas ya lo estáis viendo ahí y aquí voy a poner una foto de la zona que es de libre acceso también le voy a poner así unos papeles recortados así viejos y además voy a coger unos washi tape de estos que tengo aquí que son como sellitos que son una monada y además tienen los días de la semana mirad ahí sunday sábado de no sé qué bueno es que es muy bonitos me encantan y ahora creo que ya me lo he cargado un poco pero bueno lo puedo usar igualmente voy a poner esto por aquí voy a pegar la foto y voy a poner el washi tape aquí y en esta parte de arriba del diario voy a poner esta foto que es de una barrera verde enorme es larguísima no se ve el final y que es bastante importante está aquí y es bastante importante porque para lo que os voy a explicar ahora mismo que tiene como unas puertas donde tú puedes acceder y vas al bosque autóctono entonces ahora os lo enseñaré unas fotos en cuanto acabe de decorar esto para cambiar un poco y no poner todo papeles viejos voy a utilizar estos washi tape para decorar un poco son todos una monada creo que la colección se llama viaje y también os la dejaré ahí abajo en la cajita de descripción del vídeo si es que lo encuentro en amazon que algunas cosas a veces no las encuentro estas son las entradas que os decía antes que había en medio de los setos y que puedes entrar al bosque autóctono y al entrar en ese bosque yo me llevé la sorpresa de que los escoceses tienen la tradición de poner puertecitas para hadas en los árboles puertecitas para hadas y gnomos es que es lo más cookie que he visto en mi vida esta es otra de las puertecitas que había para hadas y lo que pone es aquellos que no crean en las hadas pues no las verán entonces cuando abres pues es posible que veas algo o que no lo veas y lo que he pintado ahí pues he querido recrear un poco esa puertecita primera que me encontré que me llevé una sorpresa muy grande y también voy a poner la frase de esta puerta que me ha gustado mucho y claro después de conocer esta tradición pues es que a uno ya no le pueden caer mal los escocieses es imposible hay que quererlos voy a imprimir con la sprocket aquí cuatro fotos pequeñas ya bueno ya conocéis las sprocket si ya habéis visto más vídeos míos si no la conocéis es que es genial me encanta no funciona con tinta entonces es como las fotos polaroid y he querido imprimir estas cuatro fotos para tener un recuerdo de cómo eran los invernaderos de cuatro ambientes que había en los invernaderos voy a ver un poco cómo las colocó y voy a poner aquí con un poco de lettering las houses que es como se dice invernaderos y luego voy a poner las cuatro fotos que son pegatinas esta es de la impresora entonces esta sí que la pego con cinta de doble cara y esta también y aquí voy a poner crocus especiosos o algo así creo recordar que se llamaba esta planta que le hice una foto porque me encantaba para pintar con acuarela creo que son unos colores perfectos para eso la siguiente foto es de esta zona de plants and people house que son esos nenúfares enormes no sé si veis la puerta al final de la foto y es que imaginaros el tamaño de esos nenúfares o sea que había una persona encima la siguiente foto es del invernadero de los cactus que claro ya sabéis que a mí me encantan los cactus entonces yo aquí es que me lo pasó bomba y ahí tenéis a la izquierda las piedras vivas que le llaman que también las he sacado en algún que otro diario y la siguiente foto es de esta zona de orchid and sicker house que son orquídeas cicadáceas y vamos esos musgos que cuelgan por ahí que veis en la foto que son muy curiosos y me encantó esa zona y luego también hay zonas pues tropicales que son preciosas no sé si os si aquí tenéis algún vídeo para que os hagáis una idea pero cada zona tiene su temperatura su humedad o sea es que es verdaderamente muy bonito de ver y esta es la última foto que os pongo ya de los invernaderos que es la pasiflora lo bueno que tienen los diarios de ese tamaño es que puedo poner los folletos que normalmente son de este tamaño los puedo meter en las en las gomas y queda genial porque queda todo muy ordenado nada se cae nada se pierde y así es como quedan finalmente la hoja del diario de hoy espero que os haya gustado mucho y si os ha gustado por favor dadme un like para que yo sepa que os gustan este tipo de vídeos recordad que os dejo todos los materiales en la cajita de descripción del vídeo y que podéis seguirme en todas las redes sociales donde me llamo arroban frix en este botón puedes suscribirte para no perderte nada y aquí te dejo más vídeos del canal hasta el próximo día